Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a entrevistar a mi abuela japonesa que vive en Argentina. Vamos a preguntarle por qué se emigró para Argentina, cómo estuvo la vida en Argentina, por qué no volvió a Japón y todas esas cosas. Así que nada, nos vemos ahí. Ya,まず, haじめに自己紹介,お願いします. Sí, Miyake Tomokoと申します. Yukiのおばあちゃんです. Hoy te, 78歳になります. Bueno,そこそこ元気です. Sí, 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 sí. ¿Qué tal, qué divertido? Yo, yo, no... ¿Qué divertido? Ya, yo, no... Ahí, aquí te miré, ¡qué déjena bien! Te... Ahí... Ahí... 最初はカーネーションとか菊とかフリージャとかバラとか植えて 食べるための仕事でしたから大変でしたけど 庭の草花を触っていると疲れが取れます 今は息子に全部任せて 自分たちは武道、挙法とピョーネ、植えています それが年間のお小遣いになります Entonces, ¿qué pasa? 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. 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 Sí.